Los compromisos que hemos hecho con la dirección del MOC, con el ingeniero, con el diécer Brose, con el ingeniero Guillén, con la inspección privada, no se han cumplido a estas alturas y se está haciendo prácticamente un túnel en la ciudad de Dolega. Entonces quedan algunas cosas que no se han indemnizado en Algarrobo, la indemnización no se ha hecho en los 316 milagros, no se ha cumplido con el muro en la escuela de Caimito para proteger a los niños. Y en Dolega, lamentablemente, en la cabecera del distrito donde están todas las instituciones, el colegio con 2.000 estudiantes, la escuela con 900 estudiantes, todas las oficinas públicas y que no haya oportunidad de ingresar a Dolega, el municipio que presta servicio a la gente de todo el distrito y de otras áreas, entonces nos están dejando sin giros a la izquierda. Y el bulevar que nos prometieron de 3 metros, la isla en el centro, la han reducido a 40 centímetros. Eso, como ustedes han visto en David, ha provocado una cantidad de accidentes en la Belizada de Ioporra y me parece que eso es jugar ya con la paciencia del pueblo de Dolega. Así que nosotros suspendemos ese proyecto, nos acaban de informar que viene el gerente de la empresa a notificarse y hasta que venga la gente del MOC a tomar alguna decisión con inspecciones y que se tome una decisión favorable y que ya no es con el alcalde, sino es con el consejo. No, porque aquí está el consejo municipal, los ocho representantes de este distrito, están los comerciantes, están los transportistas, están los estudiantes, está la sociedad civil respaldando esta decisión. Garria, ¿se está limitando el desarrollo propio de nuestro distrito? Sí, mira, nos sentimos complacidos con el proyecto, nos trajeron un proyecto bonito a nuestro distrito, atraviesa nuestro distrito, pero hay muchos desaciertos. El proyecto no lo consultaron con la comunidad, no lo consultaron con los transportistas, no lo consultaron con la autoridad local. El alcalde hoy, con respaldo del consejo de la comunidad, de los transportistas, de los comerciantes, han tomado la decisión porque ya al final, de tanto engaño, nos notifican que en Dolega no nos van a hacer un bulevar, nos van a hacer un cordón de 40 centímetros, donde esto nos cuarta el desarrollo de nuestro distrito. Hay otros temas pendientes, la indemnización, hay un tema muy importante que es la separación de las carreteras en el corregimiento de Algarrobo y Anastasio. Y ya nosotros estamos en el consejo de la mano con el alcalde para hacer una resolución, donde pedimos que esas dos carreteras vayan en doble sentido, subiendo o bajando las dos, porque si no, las comunidades que están inmersas en esa separación de estas dos vías, se les va a subir el costo de la vida, va a haber muchos accidentes. Entonces nosotros le pedimos al gobierno central, al dueño del proyecto, al MOP, a la empresa CUSA, que nos traiga el desarrollo, que no nos meta en un túnel, por mover 40, 50 postes de energía que están metidos en la servidumbre de la calle, por obviar ese recurso de no gastar ese dinero, van a dejar a Dolega en un túnel donde pasa la gente a velocidad para David y pasa la gente a velocidad para Dolega, donde los productores de nosotros de tierras altas no van a poder entrar al tribunal electoral, a recibir atención médica, a hacer alguna consulta al municipio. Los estudiantes que hoy nos acompañan aquí están muy preocupados porque ellos viajan del área de Potrerillos arriba, de Potrerillos abajo, de Rovira, y no van a poder entrar a su colegio con mucha seguridad. Entonces le pedimos al gobierno central que tome en cuenta a los dolegueños. Hemos sido pasivos, pero el dolegueño ya se colmó, ya sabemos que nos van a meter en un túnel y como autoridades locales vamos a encabezar esta lucha para que nos hagan una buena carretera. Una carretera que traiga el desarrollo a nuestro distrito.